El retablo de San Agustín fue encargado en 1463 por la cofradía de los curtidores o blanqués y estaba destinado al altar mayor de la iglesia de San Agustí Bale de Barcelona. Las extraordinarias dimensiones del mueble, el más grande realizado en la Cataluña gótica y la época de crisis que vivió el país desde mediados del siglo XV, retrasaron la realización del retablo más de 20 años. El mismo hecho propició una amplia intervención de su taller. El Museo Nacional Dar de Cataluña expone cinco de las ocho tablas conservadas de este retablo. Las que se pueden considerar obras surgidas enteramente de los pinceles de Huguet son las que muestra la Santa Cena y la que representa la escena de la consagración de San Agustín. En el resto de piezas del retablo, Jaume Huguet debió tener un papel importante en el diseño o la composición. Sin embargo, la ejecución pictórica debió corresponder a un importante colaborador de su taller, seguramente un miembro de la familia de los vergós. Basta comparar los expresivos rostros de los asistentes a la Santa Cena o los de los personajes que acompañan a San Agustín en su consagración con los de las otras tres tablas de la pared de nuestra izquierda para poner de relieve las diferencias existentes en el tratamiento pictórico. ¡Gracias!